Julio y José. Lo que pasa es que tenemos al periodista Florentino Durán en línea. Él está en contacto con nosotros desde el CEIBO y obviamente, aunque conoce la situación de la zona, incluida a Tomayor, y lo tenemos en línea en este momento. Buenos días, Florentino. ¿Cómo está todo? Adelante. Bien, gracias. Muy buenos días a todos. Nosotros, efectivamente, estamos muy pendientes de lo que ocurre aquí en el área del CEIBO, a Tomayor, y se puede decir que gran parte de los pueblos del este. En primer lugar, la situación peor o la situación más trágica de lo que ha ocurrido con el paso de la tormenta y saídas por las lluvias y los vientos que han caído se da en Tomayor, especialmente en el barrio, cual es. Las lluvias han incomunicado entre el CEIBO y a Tomayor más de 50 comunidades, debido a que los efectos de esta tormenta han bloqueado y inundado a comunidades cercanas, muy especialmente la comunidad de San Francisco, Vicentillo, con a Tomayor, la comunidad de Sabana de la Mar del Valle, con a Tomayor, la comunidad de Morquecho, con San Pedro de Macorís, además de que provocaron cerca de a Tomayor y el CEIBO la muerte del agricultor Chiche Peguero, 53 años de edad, que ayer circulaba hacia hacer su trabajo común, donde la familia Zorrilla, en la comunidad de Magalhães. ¿Cuánta familia Zorrilla? ¿Es la familia del senador o la familia de Zorrillo Sula? ¿O son familia ellos? Ah, ok. Muy buena pregunta. La familia, el senador, que es Santiago Zorrilla, es residente de Michi, más bien los Zorrilla. Un saludo para Santiago Zorrilla. Hemos compartido mucho en el Congreso. Excelente. Santiago Zorrilla, que por cierto, aspira a la presidencia del Senado. El senador Santiago Zorrilla está ligado más bien a lo de Zorrilla del área de Michi. Pero Zorrilla es una cita de la familia Zorrilla y también el que era asistente de Cristóbal. En este caso, Chiche iba a ordeñar a la finca de los Zorrilla. Sí, y entonces, en el trayecto, se tocó con un cable que se había caído de las lluvias, más bien de los vientos, que hicieron caer una línea de alta tensión. Estamos hablando de 7200. Ah, no fue un rayo. O los rayos impactaron en el árbol y en el árbol generó el cortocircuito. En principio se habló de rayos, pero no. En principio, el que lo ve, el que vio el animal, la cabalgadura o el caballo, junto con él, le pensó que se trató de un rayo, que han caído por la zona y han hecho, han provocado la muerte de personas. Pero en este caso fue que el animal primero le tocó al alambre electrizado y entonces ahí provocó el accidente y la muerte de ambos, debido a que el pareje no advirtió, obviamente, que estaba ese cable ahí, como es normal. Él iba circulando normal. Yo decía que la situación más crítica en el barrio Gualey, ahí quedaron sepultadas. Hay videos que se ven en las redes sociales también, que se han hecho virales de casa, que se ve apenas, digamos, algunas 5 o 6 pulgadas del techo, de pedacito de casa. Alguna gente debieron de colocarse encima de los techos, frente al hospital público de Higuelio, Porto Martínez, ahí en esa área, en el área que comunica el sebo con Atomayor, en el río Guaiquía, y ahí también el producto de los afluentes de Atomayor, el río Guaymira, que también alcanzó ayer, aumentó mucho de cauce. Ahí lo Atomayor con el Valle y Sabana de la Mano. Pero también el río Maguá, que circula entre el municipio de Consuelo y el distrito municipal Mata Palacio, que también provocó inconvenientes, porque eso comunica con las comunidades de El Botecito y Casa Colorá. En otros ríos también, que comunica el puerto de San Pedro de Macorí, se había afectado por la lluvia el Almirante y el Cazuí. Esos son otros afluentes importantes de la zona, especialmente de Atomayor, que también provocaron problemas, así Magarín, El Peñón y El Chihuahua. Florentino, ¿y qué tal la respuesta de la autoridad, el auxilio a propósito de la situación? Bueno, ciertamente, el comité de emergencia ha estado bien activo, sabe que cuando se produce esa situación, hay cosas que ellos pueden hacer, pero después de, ¿por qué? Porque, por ejemplo, con las lluvias y las inundaciones, la verdad, la verdad, hubo gente, de hecho, nos llegaron videos de gente, presidente, por favor, ayúdenos. Ay, Dios mío, gente orando, desesperada. Pero la verdad que hasta que esos ríos no bajan, por ejemplo, en una parada, se vio que subió muy alto y había gente bien emocionalmente afectada, pero hasta que no terminó, las autoridades no pueden intervenir porque no hay manera de un río desbordado, no hay manera de poder hacerle frente hasta que no termine. La respuesta ha sido que tanto la sindicatura, Amado de la Cruz, que por cierto, Amado de la Cruz es el hermano del periodista, aunque no llego del mismo nombre, que son hermanos de Padrimal, el periodista Ricardo, que labora en otra estación. Y entonces, ese señor, el alcalde y los miembros del COE han trabajado para provocar que esas personas tengan algún tipo de asistencia. Hubo gente que hubo que llevarlo a lugares anoche, desde anoche, a áreas ya que estaban ubicadas como refugios, porque quedaron definitivamente sin sus casas, que la crecida del río Magua específicamente y el río Guaymira lo dejó literalmente sin vivienda. Florentino, ahora que hablas de los refugios, la pregunta que se hace en muchos es cómo se están manteniendo los protocolos en los refugios. No sé si tendrás datos de esto y lo importante, si han detectado, si han recibido ahí personas con COVID-19 en los refugios, escapando de las inundaciones y sobre todo en las evacuaciones preventivas que se ordenaron desde el jueves. ¿Tienes algún dato sobre esto? Sí, le puedo adelantar lo siguiente, para no caer, como dice, después de ahí se caería en la especulación. Así mismo como no aparece siquiera alguna vez en donde hacerse la prueba, lo que sí notamos ayer anoche, las evacuaciones siento que son desde ayer, pero ya la gente como cogió en serio el tema cuando vio que ya tenía el agua arriba y alguna gente que se lo llevó la casa, vimos alguna gente con resistencia para irse de su casa, señora, alguna señora, gente mayor, que hubo que ir con personas. Entonces, él decía, no, pero yo no puedo ir para un sitio a contaminar. Entonces, las autoridades, si la notamos, que tomaron la advertencia de que, por favor, a los lugares de refugio donde vamos a llevar, no pueden llevar utensilios ni pueden llevar nada de su casa, dejen eso ahí, que las autoridades encargan de cuidarlos. Ahí hubo cierta resistencia. Hasta ahora no tengo, para ser sincero, no tengo el dato que uno pueda decir, bueno, a los que se llevaron a los refugios le hicieron prueba, todavía porque incluso eso se dificulta en la capital cuando está seco y cuando no hay problema, ahora ha dado algún inconveniente. ¿Y cuáles son las, si tiene Florentino a mano, las estadísticas de Atomayor El Seibo del COVID precisamente hasta ayer, que eso nos permite saber cuál podría ser el impacto de la tormenta en ese sentido? Bueno, el último dato que tenemos específicamente del Seibo, en el Seibo habían 112 casos, nos reportó El Intuiciano, que es el epidemiólogo encargado de esos casos. Él no decía que algunos es posible, que no necesariamente fueran del Seibo, porque él no decía que algunas personas en otras ciudades... ¿Y Atomayor saben de Atomayor? Lo que me enteré de Atomayor, que no tengo exactamente cómo aumentó, lo que me enteré de Atomayor fue que aumentaron el último día, habían reportado unos 22 casos en los últimos dos días, 22 casos nuevos, pero más adelante si te podía dar el dato exacto y el dato mayor, pero sí sé que me consta que fueron 22 casos en los últimos dos días, pero ayer por el ajetreo de esos no tuvimos el dato fresco de lo que ocurrió ayer. Contrario al Seibo, que sí conversamos con el epidemiólogo, y decía del Seibo que ayer en el barrio Capotillo ocurrió el huracán Irma y María en el 2017, provocaron una situación un poco delicada, realmente en horas de la madrugada penetró el río Seibo, y ayer las autoridades debieron desalojar a las personas de ahí acompañadas de miembros de la policía para evitar que se repitiera. Dicen que por donde un río circula, vuelve a circular luego, y esas precauciones las tomaron las autoridades. Bueno, pues muchas gracias a Florentino Durán. Desde el Seibo nos informan que tenemos en breve al director de la Defensa Civil de Atomayor para ver exactamente cuál es la situación de Atomayor. No sé si ya lo tenemos en la línea telefónica. Buenos días. Adelante. Gracias.